Pelota a mano en Navarra Televisión. Este sábado a las 10 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde desde Tirgo en La Rioja, Titín III y Sein de II contra Urbieta y Urruzola. La emoción de la pelota a mano en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo.